... Esta investigación reciente se escenifica en este panteón, en el sur de México. Aquí se exhumó un cuerpo enterrado hace 65 años, mismo que está increíblemente conservado. Y es que nadie entiende por qué el cuerpo de Víctor Chamblati no ha cedido al paso del tiempo. Su tumba fue abierta después de 65 años, debido a que sus familiares querían ampliar la fosa para tener mayor espacio para sepultar otro cuerpo. Pues piden permiso primeramente aquí al municipio, que tiene toda la facultad de dar esa autorización. Y pues nosotros dimos el permiso, abrieron la tumba y de ahí nació todo esto. El hijo menor de esta familia, el señor Víctor Chamblati Hernández, nunca conoció a su padre, ya que éste fue asesinado cuando él tenía 3 años. Ahora, a sus 68 años de edad, pudo conocer a su padre personalmente, aunque éste ya hubiera muerto. Su padre, que es 30 años, más joven que él. Yo digo que a la par él vive, está muerta su mamá, o sea mi abuelita y este, ya puro huesito y a la par está. Y ya los puro huesito metido en una cajita. Se entiende que no es la tierra, porque si fuera la tierra también a ellos les ha tocado el mismo caso. El sepulturero del cementerio de Acapetagua tiene muchos años exhumando tumbas antiguas. A él le es muy difícil entender el hecho de que el cuerpo y su ataúd se encuentren así. Ahí, mire, ahí estaba uno también, ahí nosotros lo deshicimos con los muchachos, y no encontramos pero ni resto. Ni hueso encontramos y tenía 25 años. Y aquel tenía 65, y está entero. Él no agedía, él no huelía, él nada. Ya le digo, por curiosidad le estuvimos jalando los pelos y normal, su cabello como que se estuviera durmiendo. Después de tocar el cuerpo y así constatar que era verdad lo que sus ojos veían, se atemorizaron e inmediatamente huyeron del lugar. Tuvieron cierto temor, no lo vieron bien, no lo vieron normal. Primero porque el ataúd o la caja, como le llamamos acá, estaba entera. Ante las miradas incrédulas de todo el que se acercaba a mirar lo que todo el pueblo calificó como milagro, los familiares del difunto buscaron la manera de conservar las pruebas del extraordinario hecho. Motivo por el cual, fotografiaron el cuerpo y de inmediato revelaron las imágenes. Después de esto, se las mostraron a la viuda del fallecido. Ella, a pesar de los estragos de la edad, se sorprendió al ver las fotografías. Como si estuviera durmiendo. Así lo vio. Y en la otra, estaba donde estaba, con los ojos así, mirando. A partir de ese momento, llegó el desconcierto para propios y extraños, pues indudablemente se trataba de un caso insólito. Pero los familiares difieren con las muchas teorías sobre el motivo del por qué el cuerpo se encontraba incorrupto, tras 65 años de haber estado enterrado en su tumba. Nosotros lo tomamos como milagro, pues. Ya ves que tenía su pupila, que es lo primero que se descompone, y los dientes, todo estaba enterito, enterito. En la búsqueda de una respuesta que le pudiera aclarar sus dudas, don Víctor acudió a la Iglesia Católica para tener un mayor conocimiento y saber si se trataba de un milagro o si este hecho podría relacionarse con cuestiones de santidad, pues él sabía perfectamente que estos casos son poco comunes. En cuanto a este hecho sorprendente, la ciencia tiene su muy particular punto de vista y muestra los posibles motivos de la conservación. Sí, los factores en lo que corresponde al proceso de descomposición en los cadáveres, está dado básicamente por los factores climatológicos. Esto es, la combinación de calor y humedad en el ambiente hacen que un cadáver, en un momento dado, entre en un proceso de descomposición que puede ser acelerado o frenado. Todo depende de lo que haya como elemento predominante. De hecho, es que hay fenómenos curiosos como la modificación, donde vemos que el calor aumenta sobre lo que es la humedad y los tejidos se resecan. Caso contrario, podemos ver el problema de la adiposira, que es una transformación de los tejidos de la piel y músculos en unas sustancias parecidas a la arcilla o la plastilina, que se dan precisamente en lugares con extrema humedad, pero que también hay frío. Por la falta de recursos y de una investigación científica, quizá nunca sabremos qué pasó con el cuerpo de Víctor Chamlati, a pesar de que la diócesis de Tapachula, Chiapas, le dará seguimiento al caso. Sus familiares y todo a Capetagua siguen esperando la llegada de investigadores que estudien el hecho para saber si fue producto de la enfermedad. Gracias. Gracias.